Bienvenidos amigos a La Hora en Punto, soy Ana Yte Curichiche y esta es la información. Ante el bochornoso suceso que protagonizó en el Congreso de la República el diputado Javier Hernández, este ha emitido un comunicado en el cual se disculpa por lo sucedido ante sus votantes, su familia y la población en general. Además menciona ponerse a disposición de la Junta Directiva para ser amonestado como lo consideren prudente. Según el artículo 67 de la Ley Orgánica del Legislativo, se indica que cuando un diputado falte a la ética que corresponde a su alto rango, debe de darse una rigurosa investigación, posterior se le dará audiencia para que pueda defenderse conforme a la ley. Así que el diputado Hernández quedó a deber con las normas, pues el artículo 55 bis de la ley mencionada establece que los diputados deben ejercer sus funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales. Hasta el momento, tanto el partido FCN Nación, al cual pertenece el legislador y el presidente Yamatey, no han emitido comentarios al respecto. Y en referencia al mandatario, a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Yamatey agradeció a los diputados por la aprobación del presupuesto general 2023, el cual suma los 115 mil millones de quetzales. La preocupación se mantiene porque mucho de ese dinero podría ser utilizado en las campañas de candidatos oficiales o aliados a la oficialidad. Pasando al tema económico, en Guatemala el costo de no contar con infraestructura mínima para aumentar productividad, entre otras cosas, hace que los guatemaltecos busquen mejores oportunidades fuera del país y los ingresos generados en el extranjero se vuelven un salvavidas que mantienen a prote a las familias, la economía y a los gobernantes. Por lo que las remesas son uno de los aportes más importantes para nuestro país, puesto que de enero a octubre de este año se ha recibido más de 14 mil millones de dólares en remesas. Si quiere más información al respecto, visite lahora.gmail.com En información internacional le comentamos que lamentablemente nueve personas murieron, incluidas cuatro mujeres, puesto que hombres armados irrumpieron a tiros en un bar de Guanajuato en México. Esta sería la tercera masaje de este tipo que se da en un bar en los últimos tres meses. Hay indicios de que el conflicto en ese estado, el más violento de México, se debe a una lucha de poder entre los dos cárteles de la droga más poderosos de México. Y en información deportiva le comentamos que el Real Madrid está a dos puntos de liderato tras ganarle al Cali 2 a 1. Si quiere este y más información deportiva, ve a la hora de deportes con Juan Diego Contreras. Soy Ana Iteco Chich, buen descanso. ¡Gracias!